El porcentaje en masa, el porcentaje en masa de una disolución es la masa de soluto partido la masa de la disolución completa por 100 Una disolución tiene dos componentes, el soluto y el disolvente, normalmente el soluto es el que hay menos y el disolvente es el que hay más por ejemplo, agua con azúcar, el soluto sería el azúcar, el agua es disolvente el soluto sería el colacao, la leche es disolvente pero se pueden disolver también líquidos con líquido, por ejemplo, ginebra con tónica la ginebra sería el soluto y la tónica disolvente, pero un amigo mío que se llama ginebra que tónica es un borracho entonces sería el revés entonces por ejemplo, el porcentaje en masa de una disolución que tiene 3 gramos de sal en 20 gramos de agua pues sería 3 partido 20 más 3 por 100 y esto da 13,04% este es un tipo de ejercicio el otro tipo de ejercicio es ¿cuánta sal has de verter en 200 mililitros de agua para tener una disolución al 20% en masa? primero antes, paso cero 200 mililitros de agua no es una masa pero tú sabes que la densidad del agua ¿cuál es? 1 gramo por mililitro ¿de acuerdo? entonces, ¿qué masa de agua tiene? como la masa es la densidad por el volumen sería 1 por 200 200 gramos ¿vale? ahí ya con un boli ya ponte a trabajar entonces, una vez que se esto que son 200 gramos yo sé que es el 20% o sea que 20 tiene que ser igual a la masa de soluto este me ha salido más difícil de la cuenta que me ha salido más difícil de la cuenta no vamos a simplificarlo ¿cuántas salas de verter para tener 200 gramos de una disolución entonces ahora te dicen que 200 gramos la disolución era más fácil y quedaría 40 gramos ¿por qué? porque 40 entre 200 es 0,2% un 20% a veces p es a la X ¿no? esto lo pasa aquí y esto lo pasa aquí también te la pueden dar en porcentaje en volumen ¿vale? que es cuando tienes dos líquidos ¿borro? cuando mezclas dos líquidos cuando mezclas dos líquidos te van a dar dos volúmenes entonces porcentaje en volumen es volumen de soluto partido volumen de disolución por ciento por ciento ¿vale? entonces mezclo 30 mililitros de ginebra con 200 mililitros de tónica porcentaje en volumen esto no tiene nada o si otra vez 3 ¿vale? que no tiene nada solo que te lo dan en volumen y luego están los gramos litros ¿vale? mirad las tablas en el libro y rellenadlo según las tablas venga vamos a ver que no te va a entrar si no hubiera eso ninguno me lo creería te conforma ¿no? gramos litro gramos de soluto partido volumen en litro disolución entonces 20 gramos de sal en 500 mililitros de agua es una chorrada 40 gramos en litro ¿vale? ahora no confundir la concentración de soluto con la densidad la densidad es la masa de toda la disolución vamos a hacer un ejercicio borro dice se prepara una disolución de azúcar en agua añadiendo 2,5 gramos de azúcar a 50 mililitros de agua dice la disolución así preparada tiene un volumen de 51,5 litros obviamente al esa azúcar va a ocupar un poquito más un poquito no mucho pero un poquito me pregunto la concentración en gramos litro pero fíjate aquí que pondría 50 51,5 51,5 A menos Z es una avenida dice la densidad de la disolución en kilogramos por metro cúbico la densidad entonces para calcular la densidad la densidad es la masa total que es lo que te he dicho cuando veas que no es lo mismo que la concentración partido del volumen total entonces aquí ¿cuál sería la masa total? pues serían los 2,5 gramos de azúcar más los 50 mililitros de agua que son 50 gramos de agua porque la densidad es 1 gramo por mililitro y el volumen total es 51,5 sería 52,5 partido de 51,5 1,02 gramos litro digo gramos no serían gramos por mililitro fíjate que al rechale el azúcar como el azúcar pesa más que el agua sube un poquito la densidad pero un poquito no si fuera echando más pesaría más pues tendría este va a sacar ejercicio vale como para lo mismo que le dice hasta antes es un poquito es más que le dice